Completamente desierta se encontraba la explanada del estadio Sausalito la mañana de este jueves en el principal punto de vacunación de Viña del Mar debido a la falta de stock de dosis para contener el coronavirus. Fueron decenas de personas que acudieron a este lugar para inocularse, pero sorprendidos se enteraron de esta situación. Me enteré ayer, fui a Villa Alemana esperando conseguir la vacuna y ahora vengo aquí. ¿Y me dicen que no hay? ¿Ustedes me lo están confirmando o voy y consulto? Sí, está completamente confirmado. No lo puedo creer. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Al momento de llegar al acceso principal, personal médico a cargo de este proceso les informó que no hay fármacos para inyectar hasta nuevo aviso, por lo que María Soledad luego de consultar se fue completamente ofuscada. ¿Le fue mal? Mal. No hay. ¿Y no? ¿Hasta cuándo? No, no mismo, me dieron un teléfono para llamar a partir del lunes. No se sabe hasta cuándo. Pésimo, pues mal. Ya estoy molesta, le digo yo. ¿Usted vino con la intención de vacunarse? ¿Destinó tiempo para esto? Obviamente, claro, obviamente. Claro. Uno deja muchas cosas de hacer, la familia, muchas cosas, y por estar acá para cumplir. ¿De dónde venías? Mira, vengo ahora de Viña, en Viña. Pero ayer fui a Villa Alemana, porque viví en Villa Alemana y también tengo, me he vacunado allá. Pero ayer vine exclusivamente de Curacaví, porque allá vive mi hija, cuido a mi nieta allá y me hice el tiempo para eso. Dejé a la familia, lo que te decía anteriormente. No, me dieron un teléfono para que llamara a partir del lunes. Pero le digo yo, si es que contestan. No, me dice acá siempre contestamos, porque esa es otra, te dan un teléfono y no contestan. En este recinto no reciben vacunas por parte de la Seremia de Salud desde el lunes, por este motivo que suspendieron el funcionamiento para inmunizar por el resto de la semana. Misma situación determinaron en los vacunatorios de Quilpue y Valparaíso, a contar del mediodía de este jueves, por la escasez de vacunas Pfizer para adultos. Desde el día lunes que no recibimos remesas adicionales específicamente de vacunas Pfizer para adultos. Y hoy tenemos la noticia de que por problemas técnicos tampoco vamos a recibir para reabastecernos de vacunas influenza. Por lo tanto nos preocupa alertar a la comunidad para no generar la molestia también de un traslado hoy en día con los problemas que tenemos además de locomoción, pero también porque nos preocupa la campaña de invierno que tenemos que enfrentar. La autoridad sanitaria en tanto informó que recepcionará en las próximas horas un stock de 46.800 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech que serán distribuidas a los municipios. No hay falta de stock de vacunas, lo que puede ocurrir, la logística de esto tiene algunas dificultades y por tanto muchas veces tiene que ver con la distribución. Los Ceremi recién instalados en las regiones tienen esto como primera prioridad. O sea, el Ceremi de la región de Valparaíso está en este momento mirando este tema para ver qué es lo que ocurrió. Si la programación no fue la adecuada, si la distribución y la capacidad de respuesta y los tiempos de aquello no fueron los adecuados. Pese a este inconveniente, desde el Ministerio de Salud reiteraron a la población a continuar vacunándose y respetar el calendario para fortalecer el proceso de inmunización que a nivel regional presenta un 96% de cobertura en el rango etario de personas entre 12 y 80 años.